qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar del nuevo cupra forma en formentor vz 1.4 tsi hybrid que ahora es más prestacional gracias a abt y bueno como sabemos la mecánica híbrida enchufable también usada en el seat león y hybrid y otros coches van a pasan por la mano de este preparador alemán para mejorar su rendimiento y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos abt demostró durante años ser una experta en potenciar coches de grupo volkswagen aunque esto no resulte bastante sencillo con modelos híbridos cuya presencia en las diferentes automotrices que lo forman ya es bastante destacable es por ello que este preparador automotriz alemán presentó el año anterior si su primera mejora de rendimiento para un modelo con mecánica híbrida enchufable el audi q55 tfci e4 ahora hace un ahora hace una propuesta mucho más interesante también con una mecánica híbrida enchufable presente en algunos modelos de las españolas seat y cupra que también pertenecen al grupo a grupo volkswagen se trata de un 1.4 tc y e que está presente en el formentor vz hybrid que tiene como potencia 400 no 245 cb aunque también al león y hybrid entre otros modelos electrificados de de grupo volkswagen así como la mismísima volkswagen su marca premium audi o la checa skoda y que ahora se acercará mucho más a sus hermanos mayores con la nueva evolución de el preparador automotriz app que está bastante ligado a grupo volkswagen en el caso del suv compacto cupra o sea en el caso del suv compacto de la marca cupra protagonista de estas fotografías que están junto a este artículo noticioso junto al mismísimo modelo león esta mecánica permite pasar de esos 445 cb y que tiene como potencia y 400 nm que tiene como par máximo de serie a unos 200 27 275 cb y 440 nm gracias a la instalación de rendimiento del nuevo app power new generation que mejora el rendimiento de su bloque de gasolina 1.4 para llegar a tener 180 cb y 290 nm frente a los 150 cb y 250 nm que tiene serie esta mejora de rendimiento se aplica de igual manera a sus homólogos el león y hybrid 180 el skoda octavia rc iv el golf el golf el golf 8 gt o el audi a 34 45 tfc y e incluso a otros modelos con el mismo con este mismo profulsor 1.4 tsi pero con un rendimiento menor que tiene 204 cb como potencia por su sistema eléctrico bueno incluso la los más grandes sedanes de grupo volkswagen como el skoda super 4 o los volkswagen passat gt o arteo gt pueden disfrutar de este chute rendimiento para pasar de sus 156 cb y 250 nm de serie a 180 cb y 290 nm que junto a su sistema eléctrico pasan a tener como potencia 234 cb y como par máximo 440 nm a esta mejora de rendimiento se suma como en casos anteriores las mejores estéticas a las que ya no se tiene acostumbrado está este preparador alemán y que poseen nuevas llantas marca de la de la casa como estas abt sport gr de 20 pulgadas para una apariencia mucho más deportiva y en los modelos más asentados también posee un kit de carrocería mucho más llamativo y con esto me despido adiós que me fuera chao